En Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, la rotura de una tubería ocasionó un derrame de crudo que afecta a la población y a la ecología. Es el cuarto derrame en el sector en menos de un mes. Los habitantes del sector Nueva Esmeralda en Chuchufindi están desesperados. Un nuevo derrame de petróleo afectó al río, sus animales y sus terrenos. La gente se sigue enfermando, se sigue muriendo. Eso es inaudito, inconcebible que aquí en esta parte siga habiendo tanto derrame y que las compañías no hagan nada. He perdido mis plantillos de yuca verde. Aquí hay animales que de Zamimagua beben, los animales silvestres. Este es el cuarto derrame en la zona en menos de un mes. Todos han ocurrido por la rotura de una misma tubería de Petroecuador colocada hace siete meses. Nosotros tenemos miedo que haya otra rotura en el tubo. Ya hemos contaminado. Lo que pasa es que no queremos más contaminación. Personal de Petroecuador trabaja en la limpieza en la zona desde el fin de semana y ya han enterrado gran parte del crudo. No se ha cuantificado aún la cantidad derramada.